Hoy nos encontramos acá en el barrio Alto Palpalá, hacemos la invitación para que los vecinos se acerquen. Ya saben que tenemos el asesoramiento de todas las áreas, así que bueno, los estaremos esperando durante la mañana. Se trata del tercer, cuarto encuentro ya en territorio palpaleño, ¿no es cierto? Sí, el quinto, el quinto, sí. Y bueno, tenemos programado para el viernes que viene, 31, de nuevo el centro vecinal, el centro de adultos mayores de Florida. Y les digo más o menos las otras fechas, tenemos ya para junio, viernes 7 Carolina, viernes 14 Islas Malvinas de Río Blanco, miércoles 19 Barrio Güeme y viernes 28, 25 de mayo. El horario siempre es el mismo, empezando muy tempranito. Sí, de 9 a 12 y media. Seré curioso, ¿cuáles son las principales consultas que hace el palpaleño? En el primer encuentro que creo que fue en el Zoom del Barrio Viejo de San José, habíamos hablado en pleno tarifazo de que hacia allí iban orientadas. ¿Ha cambiado? ¿Siguen siendo lo mismo? ¿Lo siguen ayudando a los vecinos a entender esa factura? Podríamos decir que ha bajado un poco el nivel de ese tipo de consultas, pero siguen estando, ¿sí? Las seguimos teniendo. Nosotros lo que hacemos es, como yo les expliqué en esa oportunidad, revisar cada factura, porque los casos son particulares, y en base a lo que presenta la problemática de cada persona, armamos el expediente y trabajamos en conjunto con su cepo para brindarle una solución. Muchas facturas fueron refacturadas, ¿sí? Fueron refacturadas. Así que, bueno, el tema es que se acerquen para que podamos saber, como les digo, esa consulta sigue estando vigente. O sea que hay gente que si hoy tiene esa duda, acá en el barrio, que se acerque, que se acerque con su factura, por favor, para que podamos leerla. ¿Algún otro tema que se repita de consulta? Sí, el tema de jubilación y pensión siempre está presente. Temas de juicios sucesorios, cómo iniciarlos, cómo es el trámite, también siempre está presente. Temas sobre salud, los turnos que no se consiguen en los hospitales. Nosotros tenemos todas las áreas. Educación, salud, previsional, seguridad vial. Tenemos un departamento psicosocial y un departamento de mediación. Así que, al ser amplio, pueden consultar sobre todos los temas, ¿sí? Los que siempre, siempre están consultando, obviamente, es pensión, jubilación. Hay gente que no entiende su recibo de sueldo, jubilados, que se acerquen. Nosotros les explicamos los ítems del recibo. Tratamos de solucionar lo que se pueda en el barrio. Lo que no se pueda, armamos un expediente, lo invitamos a la Defensoría y continuamos con el trámite. Esta semana ha sido un tema de conversación recurrente o de queja permanente, en realidad. El estado de la Ruta Provincial 56 recién mencionaban que hacen consultas del tipo de seguridad vial y es una de las rutas más inseguras de la traza palpaleña, que en realidad también atraviesa San Salvador y San Pedro. ¿Se ha mencionado particularmente este camino? No, aquí en Defensoría Móvil no he tenido ese tipo de consultas, pero los invito, los invito, vengan, hagan la consulta o acérquense a Casa Central, Arenales 1219, Esquina Ramírez de Velasco. El horario ahí es de 8 a 20 horas y pueden hacer su consulta.